y qué pasa youtuberos hoy os voy a decir algún código como para conseguir este guantelete que está guapísimo mira qué pasada de guante sabía ni dónde ponerlo y digo lo voy a poner aquí junto al mercado bueno pues para conseguir este guante sólo tenéis que veniros aquí y canjear el código siguiente me veis a l1 canjear código creo que sólo vale para ps4 pero no lo sé y ponéis en mayúsculas parvos a mí no me va a salir nada porque ya lo canjeado pero vez código se puede ganjar una vez y así lo han utilizado pero vosotros lo pondréis y os darán este guantelete luego sólo tenéis que ir a la decoración de la nave para ponerlo donde queráis en otro vídeo os explicaré cómo decorar la nave bueno espero que os haya servido los vídeos sólo tenéis que suscribiros y darle a la campanita a freaky warfare en 2020 hasta pronto